La calle me llama, la gente reclama que sepan que voy a por ti, a por ti si, a por ti si La calle me llama, la gente reclama la boca, te voy a partir, a partir si, a partir si La calle me llama, la gente reclama que sepan que voy a por ti, a por ti si, a por ti si La calle me llama, la gente reclama la boca, te voy a partir, a partir si, a partir si La calle me llama, la gente reclama que sepan que voy a por ti, a por ti si, a por ti Eh, 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 la calle me llama, la gente reclama, la boca te parto, llorba el chanto de ti en ari Yo soy de calle, barrio, droga, salario, no me necesario, me irá por ti, puto pipí, lárgate de aquí Tú no eres un en sí, ni que te gusta, esto es real, es gracias, grina, el coye, nada más Esto es el rap La calle me llama, la gente reclama, que sepan que voy a por ti, a por ti, sí, a por ti, sí La calle me llama, la gente reclama, la boca te voy a partir, a partir, sí, a partir, sí La calle me llama, la gente reclama, que sepan que voy a por ti Eh, 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 aquí llega gráfica, gata, campanta, te roba la pamba porque venimos a llevarnos tu señal pata Te diré que no eres cuando me digas con quien andas y sé que no es casualidad, es más bien la verdad Que deseamos la causa de vuestra puta realidad, recapitularemos si estos cabrones no saben la buena mierda Que hacemos los sentidos pero no nos criticamos mientras ven da ratos dimos Nos ramificamos La calle me llama, la gente reclama, que sepan que voy a por ti, a por ti, sí, a por ti, sí La calle me llama, la gente reclama, la boca te voy a partir, a partir, sí, a partir, sí Y a nadie me llama, la gente reclama que sepa que mi amor y la noticia me tiene muy difícil